Escuchas la segunda edición de aniversario de Frequency Music Producciones Frequency Music Producciones Dos años con las mejores producciones Tonda, por las noches ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonda, yo tanto cuando yo ya no la cuento, ya no la cuento Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y vos no te cases Tú me lo buscaste, ella dice, deja de quejarte Tonda, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonda, tonda, por las noches ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonda, esa situación yo ya no la cuento, ya no la cuento Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y vos no te cases Tú me lo buscaste, ella dice, deja de quejarte Recuerda con el escándalo de los cenouras Tonda, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonda, tonda, por las noches ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonda, esta situación yo ya no la cuento, ya no la cuento Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez y vos no te cases Tú me lo buscaste, ella dice, deja de quejarte Música 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 Segunda edición de aniversario Frequency Music Producciones Urban DJ Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mi, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor Con tu espada, hoy en los caminos, padres tu destino Vives el amor, robas cariño Música ¿Dónde están tus ojos tan profundos? De aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que vengo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, bebé, ¿dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor Frequency Music Producciones Dos años con las mejores producciones Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías me adorabas, decías me adorabas solamente a mí Las noches te miraron con el batallista de piedra amarilla Las noches te miraron con el cantante de la San Vicente Mentirosas, mentirosas, mentirosas Todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, mentirosas Mentirosas, todas las mujeres son mentirosas Y también me contaron que te vieron con la Melo Play Bailando con todos los campesas nacionales Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías me adorabas, decías me adorabas solamente a mí Y anoche te miraron con Chando Bellana y su grupo Pimienta Y anoche te miraron con el guitarrista de la banda Láser Mentirosas, mentirosas, mentirosas Todas las mujeres son mentirosas Mentirosas, mentirosas Mentirosas, mentirosas Todas las mujeres son mentirosas Y compártanlas en todo el mundo goza ¡Uy, u, 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 u Escucha la segunda edición de aniversario de Frecuencia Music Producciones Para toda mi gente, Miguel Leña, mueve la máquina A esto, pongámosle un poquito de sal y pimienta Pongámosle saxofones ¡Uy! Yo no vengo de Colombia ni Venezuela, eso yo lo sé Yo vengo de La Curruncha, ese es mi barrio de San Miguel Donde se toma Cususa, de Sur y Chaparro también Me gusta el estilado, todo y todo lo que da placer De todos los tragos ricos, cuál es el que yo prefiero Me gusta a mí la trenzuda, porque es la que rapa y suda El trago de los milagros, la fuente de juventud El trago que yo prefiero, la trenzuda, que rapa y suda Urban DJ, controlando el Wings El de mi amigo, Víctor Rodríguez Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita Cuando se sientan enfermitos Trenzuda, que rapa y suda Para los que no pueden llorar Trenzuda, que rapa y suda Para todos los abandonados Trenzuda, que rapa y suda Esta bebida es milagrosa Trenzuda, que rapa y suda Para los que no pueden reír Trenzuda, que rapa y suda Para todos los tornudos Trenzuda, que rapa y suda Para todos los amargados Sin duda, garrafa y sura Y por los que nunca trabajan Sin duda, garrafa y sura Y es que esta bebida Es la bebida milagrosa La levanta muertos La juntas compas Rechuda, rechudita Te voy a tomar todita Rechuda, rechudita Te voy a tomar todita Solo la encuentra en El Salvador La garrafa y sura En cualquier espénio de agua ardiente La garrafa y sura Donde siempre hay un color y un chucho La garrafa y sura Para todos los bonos dramáticos La garrafa y sura En todo Oriente y Occidente La garrafa y sura Para todos los que no tienen pena La garrafa y sura Esta bebida se agarra hasta locura La garrafa y sura Esta es la pena La levanta muertos La garrafa y sura Esta es la tensura Que la paisura Dos años con las mejores producciones La garrafa y sura La garrafa y sura Tan nitido, nitido, nitido Para caminar se mueve Como una estrella de cine Siempre puntual en las citas Le gusta pasear conmigo Tan nitido, nitido, nitido Mi chico es tan Nitido, nitido, nitido Me gusta cuando me mira Con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas Y a veces me da besitos Tan nitido, nitido, nitido Mi chico es tan Nitido, nitido, nitido Mi chico es tan Nitido, nitido, nitido Mi chico es tan Nitido, nitido, nitido Cuando me lleva a los bailes Nunca me cela con nadie Y si me lleva a los cines Se queda bien quietecito Tan nitido, nitido, nitido Mi chico es tan Nitido, nitido, nitido Me tiene muy consentida Por eso lo cuido mucho Nunca se enoja conmigo Y atiende mis caprichitos Tan nitido, nitido, nitido Mi chico es tan Nitido, nitido Ey, la estás regando conmigo ¿Qué dirán las otras chicas? Oye, mami, no seas loca Que van a pensar de mí No me digas, cariñito Que la gente está escuchando Simplemente soy tu amigo Ya lo me hagas Es en yo Music Producciones La humareda se viene acercando La gente se pregunta Nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Haciendo mucho ruido Como si fuera tren En la esquina yo esperando Como siempre su novia fiel Mis amigas se están burlando Como una cosa de él Carcacha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Carcacha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Miren muchachas Yo no me arrepiento Y tampoco mi vergüenza Yo de mi galán Aunque sea pobre Tengo un carro viejo Me trata como rey No es hombre de verdad Y aunque tengo una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero sí es mi novio fiel Carcacha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Carcacha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Y que mendigio, que mendigio L L O R A Yo sé Lola Fuenco en sí Music Producciones Mueve la máquina Mueve la máquina Mi papá me pegó ayer Buscando a Charabusca Por buscar la Charabusca Buscando a Charabusca Por Carlitos me pullé Buscando a Charabusca Me pullaba tan maluca Buscando a Charabusca Al culo que le contó Buscando a Charabusca Cuando Carlos me sentó Buscando a Charabusca El pie se me enterró Buscando a Charabusca El fue quien me la sacó Buscando a Charabusca Música 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 Esa espina era de Mora Buscando a Charabusca Y por eso fui llorando Buscando a Charabusca Que le contó fue Dora Buscando a Charabusca Y digo lo de ella y Nando Buscando a Charabusca Que le contó fue Dora Buscando a Charabusca Y digo lo de ella y Nando Buscando a Charabusca Música Segunda edición universal de Urban Villa Y esta es la copia de la chicha La bebida tradicional salvadoreña Mueve la máquina Y como siempre pongámosle un poquito de alchote Pongámosle sacojones Alguien de la miguelena y tiene ganas de bailar Y los manos siempre traje los guacales pa' comenzar Y la gente se alborota y chupa chicha sin parar Y le quitan a la negra Ay mi licha ven pa' acá Que le hagan ruedas y huepa 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 La chicha Dame más chicha, mi licha Le puso bolo la chicha Yo quiero seguir cantando, gozando, bailando y tomando la chicha Y esta bebida se toma Tengo ganas de morro ¡Adiós tristeza! Y esta es la bebida refrescante Que alegra a todos los pueblos de mi tierra Para comenzar a disfrutar hay que enterrarla Para fermentarla hay que ponerle mucha fruta La piña y nace, manzana y mango Maíz quebrado bien manchacado Pa' los amores que están curados De un calzón bien enterrado Que le hagan ruedas y huepa Que le hagan ruedas y huepa Dame más chicha, mi licha Yo quiero más chicha, mi licha Yo quiero más chicha, la chicha, la chicha, la chicha, la chicha Dame más chicha, mi licha Le puso bolo la chicha Yo quiero seguir cantando, gozando, bailando y tomando la chicha Un saludo para mi amigo Lacho Que le dieron la chicha, mi licha, la chicha, la chicha Que le dieron la pizza de calzón, la chicha Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando La rica danza, baila la danza La chicha, la chicha, la chicha, la chicha Mi vecina tiene un gallito, mi vecina tiene un gallito Con la gallina, cicha No quiere, usa la manza, hay con la gallina La gente quiere el sabor Las señoritas cuando se casan, las señoritas cuando se casan Por la mañana, y por la tarde, toda la noche No les aburre Esa mujer ya es divorciada, esa mujer ya es divorciada Pero la canta, con los amigos y los vecinos Goza la canta Mi abuelito con mi abuelita, mi abuelito con mi abuelita Ya llevo varios años, quinta de ella ahora No pares dicho, no pares chile 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 Las mariposas tengo que canso, las mariposas tengo que canso Ven para acá, mi amor Vámonos a mi abuelito Suqui su suqui Por si no me voy Ay Los vigilantes con las muchachas Los vigilantes con las muchachas A medianoche Deja el turno Toda la noche Baila la danza Las enfermeras con los doctores Las secretarias y donadores Toda la tarde Cuando se puede A la salida Baila la danza Escuchas La segunda edición de aniversario De Frequency Music Producciones La segunda edición de aniversario 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.